la gente ya busca espárragos bueno pues nada hoy voy despacio porque si no queda un poco mal la grabación hablando nada una tirada normal de montaña de por la mañanita cuánto entre una hora y media dos horas depende del tiempo que tengamos hoy quizá tengamos algo más de tiempo podamos hacer algo más de dos horas hoy es día de hacer la tirada un poquito más floja que otras veces porque tenemos la combinación de día larga un poquito más ya tengo que empalmar mañana entonces bueno como he corrido todos los días hoy es viernes mañana sábado tengo que hacer la tirada larga si tuviera que ser el domingo podría ser hoy la tirada un poquito más fuerte no fuerte en kilómetros pero más fuerte en ritmo pero ya digo hay que conservar un poquito para que mañana estemos un poquito decentes bueno pues estos son los bosquecillos bueno los bosquecillos los campillos luego ya cambiamos a bosque y nada vamos a aplicar cuatro consejillos ya lo habréis visto en el título vamos a aplicar cuatro consejillos que yo creo que están interesantes ya sabéis que como diríamos la experiencia creo que cuenta bastante como han pasado ciertas cosas ya un poquito de todo pues yo creo que puedo aportar algo así que nada vamos a a seguir un ratito y luego cuando encuentre una zona que es adecuada lo que quiero explicar pues grabamos vale así que vamos a seguir un ratito corriendo bueno vamos con el tema venga una cosilla antes de que se me olvide cuando salgáis a correr siempre tenemos la duda que me pongo manga larga manera corta una cosa que yo uso bastante sencilla va bastante bien es por encima de 20 grados puede ir más a cortar por debajo de integrados tengo que llevar algo aunque sea un manguito y luego si sube la temperatura me lo quito pero qué pasa que a veces puede estar despejado sólo están las fumigaciones como lo tenemos todo fumigado de los aviones entonces en principio no llueve mirar siempre si fumigación no van no van a dejar que llueva la fumigación que evita que la lluvia teóricamente entonces no va a llover por lo menos en el rato está súper pero al cien por cien no está alto entonces en principio las nubes se quedan como difuminadas como desechas y no no llueve vale entonces pues simplemente eso se hace más de 20 grados más corta como norma cada uno que vaya como quiera que hace menos de 20 grados manga ella digo no una cosa de abrigo porque está en 18 grados y salió más o menos 18 grados no puedes meterte aquí una térmica que te dé calor así que puedes hacer esta combinación que va muy bien luego conforme va llegando más rato más para mediodía quedará más sol me bajo los manguitos y ya está vale una norma muy sencilla que hiciera por ejemplo otra norma sencilla guantes por debajo de 8 grados guantes por debajo de 8 grados centígrados guantes es el punto que he encontrado siempre hacía 10 pero hasta 8 aguantas para entonces si queréis al final un poco más si no 10 por debajo de 10 guantes que si queréis ya digo por aprovechar un poco más y decir hostia así se puede aguantar más o menos 8 grados por debajo 8 grados guantes porque las manos pues se van congelandillo del aire de ir braseando se va congelandillo vale aquí no llevamos una chaqueta para meter la mano en el bolsillo luego vale bueno entramos en el en el kit de la cuestión lesiones vamos a hablar de no vamos a hablar de una vez que te lesionas todo el tratamiento porque eso queda fuera de mi alcance eso los fisioterapeutas los como se dice los traumatólogos en fin los expertos yo sólo voy a basar en la experiencia propia las lesiones que me han pasado los errores por los que me han pasado vale y más que nada es eso dar cuatro consejillos si alguno puede evitar o alguna puede evitar alguna lesión bienvenido o bienvenida sea no como se dice podemos tener lesiones por mala suerte por errores que no podemos controlar porque no los conocemos no nos ha pasado esas situaciones y hay lesiones imposibles de controlarlas de que te pasen pero lesiones que las podemos evitar digamos por por cabezonería nuestra entonces hoy por ejemplo estamos haciendo una sesión de no vamos a decir de descarga pero hacerla suave por eso me traigo la cámara si no no me la traigo porque me entretiene vale entonces como las sesiones de tranquilidad vamos a hacer el kilometraje que toque pero lo vamos a hacer más suave yo ya he llevado ahí un minuto y medio primer punto de control que es una curva la hago en 30 minutos siempre ese tramo hasta llegar ahí yo ya lleva 31 y pico ese minuto y pico que también habla un poco la cámara que también baja más lento aquella bajada pero bueno es el tapering ese o sea es la descarga minuto y pico más lento de tu ritmo habitual dándoles cierta intensidad tampoco mucha entonces ahora qué hacemos pues estamos trotando muy tranquilos muy tranquilito en venir a un ritmo de hacer que cunda vamos siendo muy tranquilos y además hablamos va perfecto porque nos obliga el espacio bueno pues lo primero es eso si tú por ejemplo estás haciendo algo para protegerte una lesión más cargado de piernas vamos a entrar y tú has cargado gemelos más cargo de lo que sea cuando tú tienes cuestas las andas no las corras si las corras las puedes correr de un truco que hay que es este que es apoyar el pie plano en vez de apoyar el pie de puntillas que es como se corre habitualmente cuesta arriba que empiega de puntillas y el talón no toca serán creación es suficiente el talón no toca para nada sólo vas de metas sólo vas con este trozo el talón no toca para nada si la creación es baja diréis sí que toca porque en creación es poca sea que es suficiente te aseguro que no toca el papel más todo rato de puntillas para nada toca el talón vale no toca y si subiéramos la inclinación todavía menos bueno entonces primero más cargado gemelos cuando haga la subida apoya el pie plano no hagas puntillas para que el gemelo no esté cargado y trabaja con femoral trasero vamos sería así plano no de punta sino plano de esa manera irá subiendo pero meterán más carga de femoral pero gemelo lo descansarás eso evita si vas que arreglo gemelo lesionarte un gemelo rotura de llamente de fibras cosas así de plano por ejemplo quieres subir pues yo ahora me obligo a llevar el pie más plano me llevarlo ahora más de puntillas lo llevo más plano alguien más claro trabaja más el femoral arrastrando pero gemelo empuja menos para arriba no no lo cargas tanto vale para primera explicación a ver si algo más que puedo explicar aquí en esta cuesta en esta cuesta no ahora seguimos en otro punto fijaros qué ritmo más guapo el ritmo más guapo tú me pones este ritmo y te hago 60 80 lo que quieras tanto no exagerado pero a este ritmo de ir haciendo lo que quieras ahora no llevo en pantalla el ritmo debo ir a 12 y algo 4 largos el kilómetro vale ahora si pone subida aflojamos lo que quería explicar a esto en zona de subidas si tú vas en plano a 12 y medio a 440 o algo así vale 445 no sé ahora exactamente el kilómetro y tú te encuentras una subida no puedes pretender en la subida aguantar los 12 y pico cinco kilómetros no aflojas aflojas lo digo claro aflojas no hay más se afloja y cuánto nos vamos a quedar por lo mejor nos quedamos a 8 por hora a lo mejor íbamos a 12 planos y en subida vamos a 8 o a 6 a lo que haga falta tuvo encontrarse en tu cuerpo en tu cuerpo tú encontrarás cuál es tu ritmo en su vida que tú puedes manejar sin apretar justamente tú puedes ir haciendo o apretar clave para no ser sino apretar cuando tú estás controlado el tema tú dices de esta distancia la tengo manejada me la hago día sí día no por ejemplo a la distancia es un entreno que voy en caliente que yo más de media hora corriendo más de media hora corriendo que no esté en frío no lleva más de dos horas corriendo ojo también los topes por arriba si tú ya más de dos horas corriendo no apretes apretar me refiero a apretar tras si tú por ejemplo aquí tienes que ir así haciendo lo que yo no puedo aprender voy a meter la caña a reventar porque el músculo se resiente el músculo tiene una elasticidad vale eso está así clic 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 todo el rato está haciendo su flexión tú le estás mandando impulso eléctrico y él te va a orden te va ejecutando tu orden vale muy bien llega un momento que él cuando lleva dos horas tres horas depende el nivel el músculo no es capaz de hacer esto bien de contraerse y expandirse vale es como si se volviera más rígido entonces que tienes que hacer escuchar al cuerpo el cuerpo que te dice afloja aflojas no hay problema aflojas y el músculo seguirá trabajando con menos recorrido más poco a poco pero ahí seguirá trabajará y no se lesionará si tú cuando ves que te pinchan los gemelos ves que te está pinchando y tú dices aprieta te romper fibras así de claro claro y corriente y moliente y es y es la realidad entonces cuando tú veas que tú llevas rato corriendo te pinchan los gemelos aflojas para que ese dolor digamos se mantenga pero no se incremente aflojas no te digo que te pares y te da la vuelta andando pero aflojas vale entonces eso sobre todo cuando tú veas que una un músculo te está avisando cuál te está avisando cuadrices por calambres femorales clavados para atrás lo que sea sobre todo gemelos no apretes porque si tú coges y dices voy a mirar vamos a ir imaginaos yo voy a este ritmo vale que es hacible bastante ya digo sean dos y medio dos y medio 13 todavía no muy lento para 13 2 y medio por hora yo voy así y el gemelo imagina que ya llevo dos horas corriendo tres horas y me va pinchando yo no puedo decirle aprieta y exigirle que vaya 14 o 15 por hora porque lo voy a reventar y lo más probable es que rompa fibras a lo mejor ni me entero sólo digo hoy como de pincha no y como acabado reventado pero luego está todo tres días con dolores pinchazos y de todo porque rompes fibras vale entonces eso que la gente haga caso es importante lo digo yo vale más conseguidos a ver si me acuerdo era un punto en bajada todavía no no ha pillado el trazo adecuado bueno pues nada seguimos vamos al siguiente punto de control y ahora veis la diferencia de venir en tapering tapering o como se llame da igual de venir en en modo conservador abrir en ritmo normal y abrir la de minutos que perdido pero lo bueno que yo hago este entreno y a mí no me carga yo mañana estoy casi mejor que ayer vamos a decir he hecho un trabajo pero es como el músculo digamos casi te lo ha agradecido no te lo ha agradecido pero casi casi o sea no te ha cargado en el siguiente tú puedes entrenar bien vamos tranquilos haciendo tú tienes tu ritmo no le exijan más cuando tu nivel sea más alto tu peso sea más óptimo a lo mejor tienes algún kilo de más cuando tu peso sea más óptimo tu nivel sea más bueno tu ritmo natural será más alto no se me entiendes y ahora estoy pues que llevo la pantalla que no es a ver vamos a ponerlo y os digo la velocidad a la que estoy yendo conservadores ir haciendo subidita del 11,3 por ciento 11,8 a 6,6 por hora conservador si yo quiero ir a más ahora ya sé por el plano y la bajada pues estoy forzando la máquina la puedes forzar un poquito pero como te pases te lesiones a lo que quería llegar lo hago en otra toma ya estamos arriba vale puntito de control vamos a flipar ya lo he visto que han ido a la pantalla digo a ver lo que me he retrasado 52 minutos 40 segundos nada menos y nada menos cuánto es lo normal últimamente siendo unos siendo unos 45 minutos llega arriba nos hemos ido 7 o 8 minutos casi 8 minutos el poco de hablar que me para un poquito y el afloje sobre todo el afloje ahora por ejemplo yo aquí no me pongo a andar yo me doy la vuelta y para rápido para abajo pues eso nos va alargando la tirada que bueno tiene pues que hoy no tenemos que ir con calentamientos de cabeza de que no me va a salir el ritmo ni hostias simplemente tenemos que decir hoy es una sesión de tal tipo es una sesión de descarga o de reposo o de cómo se llamaba de recuperación y ya está tenerlo claro hay sesiones fuertes y sesiones flojas hoy toca floja porque mañana tenemos cañeta pues hoy floja y ya está yo traídome la cámara sé que sale floja si no es complicado es complicado sin cámara y flojo pero con la cámara sí porque como voy hablando y tal igual pues bueno aprovecho y voy despacio si no cuesta ir lento iría más lento que una sesión normal pero quizás no tanto vale bueno pues ahora vamos a pasar al kilómetro 10 ahora llevamos unos 7 700 o algo así no lo llevo en pantalla 7 700 o algo así es lo que solemos hacer aquí arriba y un poquito del nivel ahora vamos al kilómetro 10 kilómetro 10 deberíamos tardar más o menos sin ir a récord una hora habiendo hecho la subida aquí técnica arriba vale subida de nivel no muy fuerte pero bueno que entretiene pues normalmente haríamos 10 kilómetros en una hora justo con cierto de nivel con 300 positivo o algo así vale y hoy nos va a salir pues entre que vamos a ir más despacio pero es lo que quiero explicaros es lo que quiero explicaros hoy hay un sitio fabuloso para explicar el ritmo pues cuando nos vamos a ir a no sé una hora diez una hora quince no lo sé ahora lo veremos otro consejillo muy importante pero mucho mucho es clave 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 total no tomar calmantes la primera norma no tomar calmantes si tú estás que te está avisando una pierna lo que sea un músculo te está avisando que te eduque el que duele que te está avisando para que aflojes no está avisando para que te lo pases por los huevos entendéis entonces si tú te empiezas a tomar calmantes vas a enmascarar ese dolor y el músculo al final lo romperás al mejor esa carrera te sale mejor no te lo discuto porque te ha permitido correr yo que sé más rápido gracias a que te ha calmado el dolor pero lo vas a pagar después en que vas a estar lesionado entonces creo que la misión del trail no es ganar la carrera de no ser que seas profesional y te ganes la vida con ellos no te lo discuto que como todos los trabajos hay trabajos que tienen tóxicos y hay tóxicos y ya está y no puedes hacer nada tienes que trabajar tienes que ganarte la vida no se discute si eres profesional te ganan la vida haciendo carreras pues oye lo entiendo lo entiendo y es una pena pero lo entiendo te tienes que tomar lo que haga falta porque es el pan de tu hijo como se dice pero si no eres profesional de verdad tomarse el calmante para apretar si tú dices mira me duele sé que estoy tocado voy a ir lento me tomo el calmante para ir mejor más cómodo pero sé que voy a ir lento y no voy a apretar ¿me entendéis? ¿no? perfecto, tómate el calmante porque oye tampoco es cuestión de estar sufriendo ¿vale? pero si es para decir me duele me cuesta apretar me tomo el calmante y ahora apreto porque no me duele para quedar el 5 o el 2 o el 1 o el que sea pero no eres profesional yo no lo veo pero cada uno que haga es lo que quiera un día entró un doctor que se llama Francisco Javier creo que fue Francisco Javier prepararme para porque esto vale la pena explicarlo bien creo que era Francisco Javier un saludo aquí doctor si así a la vista porque los saludo hay que mandarlos a la vista un abrazo señor un abrazo que hace mucho tiempo que no te amo de tu confianza doctor Francisco pues creo que Francisco a veces me leo bueno pues el tema lo dijo dice es muy peligroso por el tema de carga de riñón y tal de ciertos calmantes cada calmante cada componente pues digamos te puede atacar una cosa a lo mejor un ibuprofeno te ataca una cosa un paracetamol te ataca otra entonces cada tipo de componente principio activo te puede fastidiar una cosa entonces que pasa cuando tú estás haciendo una ultra una carrera no te digo un entreno o que estás en tu vida normal diaria en la oficina o el trabajo o lo que sea ahí no te discuto ahí no tienes una carga de riñón especial no tienes una deshidratación especial y un calmante pues hombre no te va a fastidiar más pero ojo porque cuando tú estás haciendo una ultra ya lo sabéis que el orín pues es más oscuro porque se hidrata uno aunque bebas se hidrate te suda mucho en fin que aunque lo hagas todo bien siempre van más cargados los riñones todo va más cargado todo está trabajando más al al extremo entonces si tú te metes encima un calmante o dos o lo que sea estás procurando joderte un riñón o joderte algo vale la pena no vale la pena te lo digo claramente no vale la pena para nada te digo yo que tengo 50 años ya entonces tú a lo mejor dices tengo 25 tengo 30 bueno haz lo que quieras tienes que llegar a donde estoy yo a los 50 y luego tenemos que llegar a los 70 si puede ser entonces conservarse lo máximo posible ya digo que no eres profesional no te ganas la vida con ello no te lo tomes yo lo veo así que te lo tomas y va a ser muy suave hidratándote muy bien para acabar porque voy a ir andando porque voy a ir caminando porque tengo un dolor lo veo bien no voy a decir que no te lo tomes porque ya sería decir eres salvaje eres ahí masoca no pero sí que para decir va me duele me lo anulo aprieto que reviente y acabo yo creo que lo compensa cada uno cada uno cada uno mira vale ya estamos en el sitio clave de este esta de vídeo quería precisamente grabarlo aquí en el sitio claro vale mira por ejemplo aquí tenemos un trozo que es muy bueno de pista que hay poquísima parte técnica muy poquita hay un poquito hay cuatro piedras ahí pero es muy lisa bastante no hay que vigilar demasiado se puede apretar y es un poco bajada vale luego lo tendremos de subida pero ahí se ve muy bien el tema del para no lesionarse que hay que evitar por ejemplo yo aquí tengo bajada yo cuando voy con caña aquí le meto a cuánto a tres y pico tres y pico el kilómetro más o menos vale que no pues bueno más flojo pero si yo quiero sacar como el otro día media maratón en un tiempo un poco decente tengo que meterle hasta 24 le metí y no me acuerdo en algún punto me marco 24 por hora vale porque si no no sale que nadie se piense que tú te haces un maratón de montaña digamos tipo asfalto que tú dices bueno asfalto que me toca para hacer en tanto tiempo a tanto y ya está no, no va así en montaña olvidaros del tema asfalto olvidaros de la media maratón o de la maratón de asfalto olvidaros de que hay un ritmo que hay que mantener porque aquí tú tienes unas subidas que luego las tienes que compensar si yo tengo una subida que es jodida y voy a 6,6 por hora el ritmo no lo puedo mantener a 12 por ejemplo a 5 kilómetros ¿qué tengo que hacer? wow ¿cómo era? 4,20 por ejemplo kilómetros vale tú no puedes mantener ese ritmo en subida ¿qué vas a tener que hacer para que una maratón de montaña una media maratón de montaña te salga buena buena de tiempo una carrera o un entreno tendrás que compensar con velocidad en bajadas no hay más huevos no hay más huevos o sea si yo ahora voy así va a ser un tiempo de mierda ya lo sabéis ¿por qué? porque no estoy aprovechando la bajada yo en la bajada tengo que ir a lo que me dé ¿me entiendes? o sea tienes que ir así pero tranquilamente mira así más o menos tienes que ir así porque si no es imposible no hay manera de humana porque en las subidas tú vas a ir mucho más despacio tienes que compensar en la bajada ahora vamos al tema lesión que es lo que quería explicar precisamente aquí que es bajada si tú vas haciendo una sesión de recuperación tú no puedes meterle velocidad como yo ahora he ido un momento para abajo es una sesión de entreno que vas bien sí con una sesión de recuperación no si tú vas jodido de aductores un ejemplo muy sencillo jodido de aductores aquí aductores a la ingle si tú vas jodido de aductores por una carrera que hayas hecho hace poco por lo que sea en la subida no apretes el aductor donde se jode es en la subida no en la bajada en la bajada rompe fibra sobre todo de femorales vale femorales sobre todo entonces hay que saber lo que tienes jodido y decir lo que tengo jodido para tal cosa no le puedo apretar entonces si estás jodido de gemelos la bajada esta sí más o menos se puede hacer estás jodido de femoral no apretar llevar un ritmo pues como ahora ritmo de ir haciendo suave y ya está ir tratando vale pues cuando ahora nos demos la vuelta y tengamos subida que ahora ahora no hay pero luego hay un poquito más cuando tengamos la subida yo yo soy el primero que siempre digo hostia a ver si lo hago en tanto tiempo o porque tengo que plegar que me tengo que ir con el coche ya a otro lado y digo hostia que no me sale que no me sale el tiempo que no me da tiempo entonces ahí es donde hay que ver de no apretar en la subida no pasarte de ritmo en subida porque te joderás los señoritos aductores que son los más jodidos que hay los más jodidos yo en mi opinión porque me los jodí una vez dos veces una vez en un sprint tonto con un pique que yo no yo no me piqué precisamente íbamos tres o cuatro de un club hicimos catorce o dieciocho o no sé cuántos kilómetros de por ahí por bueno por un sitio y de montaña y a la vuelta uno se le ocurre salir a sprint bueno pues salimos todos detrás por la tontería del cachondeo pues algo hice en ese sprint que me jodí un aductor estuve tres meses jodido de aductor tres meses un aductor o bueno un músculo interno por ahí vale tres meses jodido y porque ya el fisio me lo arregló vale o sea que en la tontería más grande sobre todo en rimazos de arrancada que es cuando tú subes como una arrancada en pocas palabras como un salir de un sprint cuando tú subes y apretas aductores reventados entonces cuidado en las subidas si te está fastidiando el aductor te está avisando en subir a conserva porque si apretas más de lo que naturalmente tu músculo está flexionando y está trabajando que va subsistiendo el músculo va subsistiendo ahí clac clac va estirando va concentrando va trabajando y tú vuelves tal pero si tú le dices no ahora más romperemos fibras y nos quedaremos tocados y lo que quiero decir por eso me paro atención si tú te jodes en una lesión tú cuentas que una lesión que estés como poco un mes como poco un mes parado son como tres meses perdidos de progresión de avanzar me pongo así me pongo serio si tú te jodes lo que sea por culpa a lo mejor no tuya mala suerte casualidad te has caído lo que sea tú te lesionas cuenta que vas a tener el tiempo de lesión que no vas a poder entrenar o casi nada ¿vale? más el tiempo de volver a coger el nivel que tenías antes tú estabas haciendo me lo invento 70 semanales voy a poner una cosa entre medias 70 semanales 70 kilómetros tú te lesionas primera dos semanas mejor no vas a hacer nada luego vas a poder hacer pues 20 o 30 semanales y lo irás subiendo va a tardar un mes parado prácticamente más otro mes que a lo mejor tienes que hacerlo más suave vamos a hacer 40 o 50 semanales más otro mes para irte a los 70 semanales que hacías antes al final has perdido 3 meses 3 meses que si no te hubieras lesionado tú estarías mejorando en vez de esos 70 semanales a lo mejor estarías en 75 o 77 semanales bien cogidos y sin prisas y disfrutando y bien entonces no podemos controlar las lesiones que nos pasan a todos a todas nos pasan lesiones y no podemos evitarla y nos mala suerte errores que cometemos tonterías que hacemos pero si te está avisando algo lo primero no le des caña no le des caña porque te lentece muchísimo recuperar una lesión más volver a coger el nivel más volver a seguir normal cuando si no te hubiera pasado dices hostia que hubieran sido 3 meses de mejora en el trail si no te lesionas vale pues venga vamos a a seguir yo creo que ya ya está todo salen unos vídeos súper largos último 27 minutos ya está no me enrollo más voy a acabar de hacer la ruta creo que haré unos 22 o 24 y tengo más tiempo en plan tranqui ya lo sabes y ya está a la noche haremos bici que va muy bien media hora de bici o 20 minutos lo que tenga tiempo bici en rodillo muy suave muy suave 110-120 pulsaciones yo ni me pongo el pulsómetro pero 110-120 y eso te hace que te circule la sangre ahí en la pierna una cadencia normal mira como lo estoy haciendo así una cadencia normal eso con cada pierna me refiero y va de coña de coña queda nuevo queda nuevo bueno yo creo que sí dejamos aquí el vídeo que si no sale larguísimo queda muy bien a todos y a ver si pondré los créditos de este porque este es más explicación que el que sale hasta luego queda muy bien adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.